Y para platicar, para platicar precisamente de este tema, de esta mala experiencia, me da gusto, me da gusto saludar a la víctima, a esta víctima, a don Rafael Méndez Pérez, víctima precisamente de estos elementos policíacos allí en el municipio de Epitacio Huerta. Don Rafael, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, señor. Sí, ¿cómo está usted? Platíquenos, bien, bien, gracias, todo bien. Platíquenos, platíquenos un poquito de esta mala experiencia que tuvo precisamente el 23, si no me equivoco, 23 de febrero. 23 de febrero, aproximadamente a las 11 de la mañana. Plena luz del día. Exactamente. No tuvieron compasión, no tuvieron ni tantita decencia. ¿Qué fue lo que pasó? Venía circulando de la ciudad de Amialco hacia Coroneo para dirigirme a mi ciudad de residencia, que es Marbatio, Michoacán. Como habitualmente lo hago, paso una vez a la semana ahí y esta vez, domingo, bueno, los empleados no quisieron trabajar, me voy yo solo. Hay que trabajar, hay que sacar el recurso para poder seguir laburando. Bueno, en ese trayecto de Amialco a Coroneo, en el crucero de Pitacio Huerta, hay un reten. Hago la fila, normalmente, espero, he estado esperando mi turno, adelante, había otro oficial y me hace la seña que me salga de la fila para que él me revisara, pero en eso, el primer oficial que estaba revisando los vehículos, que estaba entretenido, revisando otro vehículo, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, es que me están hablando ahí adelante, el otro oficial. Dice, no, aquí se hace lo que yo digo. Ah, bueno, regreso nuevamente a la fila, espero mi turno. Ya cuando yo ya me iba, me hacen la revisión, ya cuando ya me iba, le digo al oficial, oye, oficial, no sea malito, pónganse de acuerdo, el oficial de ahí adelante me está llamando que me vaya a hacer la revisión con él, y usted me dice que no, le digo, pues nada más, este, poquito de precaución, de, este, pues, de ponerse de acuerdo entre ustedes. Acabe de decirle eso y se regresa al oficial, y pues con palabras antisonantes, este, pues reclamando en mi cosa. No aguante, me bajo de la unidad, le digo, oficial, por favor, respétenme, le digo, porque yo no le estoy ofendiendo. El día que yo le esté ofendiendo, usted haga lo que tenga que hacer, pero si yo no le estoy ofendiendo, por favor, téngame respeto, para que yo también le genere el mismo respeto. Y, pues, acabé de decir eso cuando se me dejan ir el personal de las dos unidades, y me empiezan a golpear, a someterme. De ahí, me suben de inmediato a una patrulla, soy trasladado, este, al supuesto corralón que tienen ellos, llegando al corralón, nuevamente me vuelven a golpear, atrás de mí llega mi, este, la unidad que yo conducía, este, un agente se llama mi unidad, y tres, tres o cuatro minutos llega también otra persona en la misma situación que yo. Este señor, este, llevaba diez cajitas de aguacate, una persona, pues, muy, muy, muy humilde, de hecho, una, su vehículo, una forcita muy viejita, le exigían a él treinta mil pesos por liberarlo y dejarlo ir. A lo cual, pues, los dos nuevamente nos llevan a barandillas, a mí en barandillas me vuelven a golpear, y a este señor, este, pues, como pudo, pagó los tres mil quinientos y se fue. Pero, pues, yo no, yo sí fui retenido hasta como a las dos, como hasta las dos de la tarde. Y todavía para esto, el médico legista levanta, este, el, 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 mi estudio médico, pero en el estudio médico no, este, no asienta que, que fui golpeado, nada más que estaba bien. No habla de los golpes, las lesiones que usted presentaba. No, y ya estaba golpeado yo, de hecho, la había hinchado, ya sangrando, y ni así. De hecho, firmé el certificado médico, lo sé, bajo presión. Yo ese día lo que quería era salir de ahí, retirarme, porque, pues, le digo, si la golpiza fue demasiadamente brutal. Este, aquí tengo unas fotografías para que puedan ver, este, el rostro, mi rostro, cómo fue, cómo, este, fue golpeado. Y eso fue nada más una parte del rostro. Sobre el cuerpo fue brutal. El médico que me atiende desde hace, híjole, que será, como unos, más de 10 años, soy diabético desde hace 19 años, entonces, desde hace 10 años para acá, tengo un médico de cabeza, y fui con él, le digo, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto y esto, y esto, mira cómo estoy. Este, me necesito que me revises y me estabilices, le digo, porque, pues, mi azúcar, por consiguiente, ahorita va a estar disparada con este asunto. Pero también, al salir yo de Barandillas, al retirarme, este, que serán unos 5 o 6 kilómetros más adelante, este, me salen al paso 6 tipos. Y de la nada, es una recta, sale uno de dos curvitas, es una recta, y ahí me salen al paso armados y exigiéndome el dinero que traían. ¿Qué tipo de armas? Pues eran armas largas, no conozco de armas, pero eran rifles, eran, este, pues, armas largas, no, no eran pistolas. Pero armas largas como las que traen luego los policías. Así es, así es, eran armas largas, entonces, este, pues, con toda esta situación, pues, ya me habían, este, asustado, provocado miedo en la detención, pues, aunado a esto, le digo, me salen de la carretera de la nada, estaban agazapados. Cuando acordé, ya estaban enfrente de mí, encañonándome. Cuando detengo la unidad, ya no hay qué hacer ahí, más que detenerse, detengo la unidad, y me empiezan a exigir el dinero que traía, este, pues, en la bolsa del pantalón. Y directamente, ¿sabes qué? Danos el dinero que traes en la bolsa del pantalón. Yo, es que no lo traigo, es que no tengo. No, sí traes, y sí traes, lo que no. Llegan, se acercan, y me sacan el dinero de la bolsa. Dicen, no, ¿qué no traías? Y, nuevamente, vuelven a, 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 este, a revisar mi vehículo rápidamente, traía, este, más efectivo, y encontraron nuevamente ese efectivo que traía, aparte de lo que traía en la bolsa. Y, pues, ya de ahí... ¿Cuánto se llevaron? ¿Cuánto le quitaron? En, en total fueron 102 mil pesos. ¿102 mil pesos? 52 mil pesos que traía en la bolsa, y 50 mil pesos que traía guardados en la unidad. Producto de la venta de sus mercancías, es decir. Así es. Este, lo que se me va a decir, pues, yo soy comerciante, me dedico a la venta de muebles, al mayoreo, entonces, pues, ese día tuve que salir a trabajar. El, este, las personas que estaban esperando esa mercancía, pues, me decían, ya, no importa que vengas en domingo, nosotros te recibimos, vente temprano, ocupamos esa mercancía. Y, pues, desgraciadamente, ese efectivo era, es, pues, para darle vuelta al negocio, seguir fabricando, seguir invirtiendo. Y, pues, sí, ese efectivo sí fue un golpe duro para mí. No, pues, como no, son más de 100 mil pesos, imagínense nada más, querido auditorio, el que llegue a un lugar, un puesto de revisión de la policía, y que en lugar de confiar, de que se garantice la seguridad e integridad de los propios ciudadanos, pues, sean, pues, víctima de, primero, de lesiones, de, sí, de tortura, de extorsión, en todos los sentidos, porque hasta lo hacen, le hicieron que pagar a Corralón y multas, ¿no? Corralón, multas, este, el certificado médico. Ah, también el certificado médico. ¿Fue y puso su denuncia usted? Sí, así es. De la Fiscalía General de Justicia del Estado. Así es. ¿Qué le han dicho en la Fiscalía? En la Fiscalía, este, pues, que van a seguir el proceso, que va a ser un poco largo, pero yo no quito el dedo del renglón. Se tiene que hacer justicia. Simple y sencillamente, los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de libre paso, de libre tránsito. En ese retén, ahí fueron violadas mis garantías individuales, de la otra persona también. Es un retén donde las garantías individuales no existen. Los policías no quieren entender que los ciudadanos tenemos garantías individuales y que tenemos la Constitución que nos protege y nos ampara. A ellos no les importa la Constitución. Para ellos, simple y sencillamente, es lo que ellos dicen. Pero además pusieron en riesgo su vida. Además, de hecho, yo soy diabético de hace 19 años, traía un tratamiento que me estaba estabilizando. Mis niveles de glucosa son muy altos. Y con esto, el tratamiento de cuatro años que tenía de estar estabilizado, lo echaron por la borda. Aparte de lo que me robaron, los gastos médicos que he estado haciendo nuevamente, que son muy fuertes, les digo, con este tipo de cosas, no hay quien aguante. No hay persona que aguante tanto maltrato, tanto autoridades, como este... como falta de justicia. ¿Qué es lo que pide usted? ¿Qué es lo que quiere usted? Yo lo que pido es que se haga realmente justicia, que estos servidores públicos paguen lo que tienen que pagar, sea con cárcel, sea lo que tengan que pagar, y que reparen el daño, no solamente a mí, sino a todas las personas que han sido afectadas. Y si es posible ser retirados del cargo, que sean retirados del cargo. Porque no es posible tener ese tipo de autoridades si nos van a estar golpeando y faltando a nuestras garantías individuales. ¿Usted teme por su integridad? Claro que sí. Y de hecho hago responsables por lo que me pueda pasar a estos señores en mi persona y a mi familia. Porque pues somos municipios muy... pues pegados, estamos juntos. Entonces, estas personas son de verdad, de verdad son unos delincuentes con una placa, con un amparo. ¿Usted confía en las autoridades? Policíacas no, le voy a ser honesto. En cuanto a la impartición de justicia por medio de la fiscalía, espero, espero que realmente hagan algo y que pongan atención en ese foco rojo. Porque es un foco rojo que está gritando desde hace mucho tiempo, se está encendiendo la luz roja. Y tiene mucho, mucho tiempo que se está encendiendo. ¿A quién le teme más usted? ¿A un policía o a un delincuente? Yo le temo más a un policía. Un delincuente puede ser que en sus cinco minutos toquemos el lado amable del delincuente y nos deje vivir. Pero a un policía, a él no le importa. A él lo único que le importa es hacer lo que trae en mente a hacer. No le importa si es del mismo municipio, si lo conozco, si no lo conozco. Está en alto el grado de impunidad que ellos hacen lo que realmente quieren y piden y piden y manden. Entonces, deja mucho que decir las autoridades policíacas. ¿Algún mensaje que quieran mandar a la sociedad? Que no se queden callados. Hay que denunciar. El quedarse callado es sinónimo de ser parte de esa corrupción, es parte de ser de ellos mismos y hay que hacer la diferencia. Hay que levantar la voz como ciudadanos, hay que levantar la voz. Hay que gritar que ya no aguantamos más. No aguantamos. Anteriormente, hace 20 años el policía era amigo del ciudadano, ahora es el enemigo. Ahora el ciudadano es enemigo del policía por maltratos, extorsiones, mil cosas, mil aberraciones que hacen en contra de los ciudadanos y todo empoderados en la justicia. Don Rafael, ¿algo más que agregar? Pues sería, sería todo. Querido auditorio, un testimonio más de tantos, de tantos que hemos escuchado de manera constante por abusos policíacos, por los temas de corrupción. Le quiero comentar que en este lugar, en este municipio de Epitacio Huerta, está al mando como director de seguridad pública José Arturo Palomino Anguiano. Nos dimos a la tarea de buscarlo. Fuimos a Epitacio Huerta a tratar de entrevistarlo para que nos diera su versión, para que nos dijera o nos hablara sobre este y otros temas de denuncia que hay que se registran en este lugar. El director se negó, el director se escondió, los elementos policíacos incluso lo estuvieron ocultando diciendo que no podían comunicarse con él, que no tenían forma de comunicarse con él, que los teléfonos celulares estaban pues con problemas, que por radio no lo podían tampoco localizar. El tema es de que nunca nos quiso dar la cara, nunca quiso hablar del tema, pero le comento, querido auditorio, que este mismo director estuvo varios años en el municipio de Cengio donde el resto de habitantes lo señalan como un director de igual manera pues corrupto, un director que violenta los derechos y abusa en todos los sentidos que dejó valga a varias personas de igual manera lastimadas en este lugar, que los afectó en cuanto a su economía, que él extorsionó e hizo de todo en el municipio de Cengio, Michoacán. Tiene antecedentes, hay personas que lo han señalado, pero por miedo, por temor, luego no lo han denunciado, no lo han denunciado y el sujeto sigue, este director sigue haciendo de las suyas, triste y lamentable, pero bueno, esto es una realidad. Imagínense nada más en este caso si los mismos elementos o personas o sujetos que lo encontraron en la carretera son los mismos policías, o sea, imagínense, póngase a pensar que los propios policías después de que fueron, pues valga, supieron de que traía dinero don Rafael y que van y que utilicen las mismas armas para cometer estos delitos. Es preocupante de verdad. Esto no lo puedo confirmar, no puedo asegurar que sea, que se trate de los mismos policías, pero lo que sí le puedo decir que en caso de no ser policías, pues que están coludidos con algunos criminales, con algún grupo criminal que opera en la región, porque no es casualidad que lo hayan encontrado en el camino, lo hayan estado esperando en el camino por donde iba a transitar y que además sabían del dinero que traía consigo don Rafael. Pero bueno, vamos a ver y esperar a ver qué se va a hacer o qué va a hacer la propia Fiscalía General de Justicia del Estado en este caso y por supuesto también a ver porque don Rafael nos comentaba que pasará a la propia Secretaría de Seguridad Pública a el Departamento de Asuntos Internos a hacerlo correspondiente también para que pues buscar se haga justicia. Le agradecemos le agradecemos a don Rafael Méndez Pérez de verdad por haber aceptado la invitación y por tener el valor civil de verdad por denunciar y no callar y de verdad querido Vitorio si usted es víctima de cualquier autoridad llámesele policiaca o de cualquier de verdad de cualquier autoridad esta es su casa aquí le damos voz aquí aquí lo apoyamos en lo que se pueda querido Vitorio no calle de verdad el callar es convertirse en cómplice y callar es otorgar y de verdad denuncie denuncie le repito aquí le damos voz y continuando